Pero si se gastó como las dos horas y más, más o menos hacia las 11, 11 algo, explotó. Ella perdió la cabeza y perdió el hombro. Así resume este ex miembro del ejército lo que le ocurrió a doña Ana Elvia Cortés Pachón, a quien unos sujetos el día 15 de mayo de 2000 le pusieron un collar bomba en su cuello, un hecho atroz. Un evento que para nosotros fue de connotación nacional e internacional el atentado terrorista. Los estudiantes de la Universidad de Medellín reabren el caso. Dicen no estar conformes con la investigación oficial y menos con el cierre de esta. El explosivista, cuando estaba desactivándole el collar bomba a la señora Elvia Cortés, según nuestras hipótesis y análisis forense post-explosión, podemos determinar que en el momento en que uno de los sectores del accesorio de PVC ingresó la luz, se cerró el circuito, se dio la detonación y por consiguiente la explosión. Total, el explosivo estalló y decapitó a Ana Elvia. ¡Gracias! 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 La necrofilia no está tipificada en el ordenamiento jurídico, por lo que las autoridades reflexionan en cómo se debe sancionar este tipo de hechos. Un practicante de enfermería fue sorprendido manteniendo relaciones sexuales con un cuerpo sin vida en la sala de emergencias del hospital de clínicas. Por esta situación, la figura de necrofilia no está tipificada como delito, más bien se habla de un desorden mental, una parafilia, por lo que se reflexiona en una tipificación que pueda llevar a castigar. ¡Gracias! 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 PEDRO El cadáver de un hombre amarrado de pies y manos, con 162 heridas de arma blanca y envuelto en bolsas de basuras, fue encontrado por recicladores en un andén de centro de Bogotá. Las señales de tortura sobresalían desde la cara hasta los pies. El hombre, sin identificar, se sumó a otras cinco víctimas asesinadas en iguales circunstancias. Al parecer, por la misma mano criminal. El hombre, sin identificar, se sumó el objetivo de los objetivos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.